¿Nuestro amigo Abraham Valdelomar pueda convencerla? Mírate cómo está, chica. Se me declaró. ¿Qué? Se me declaró. Ay, qué superhijo, sé. ¿Pero cómo fue? ¿Qué pasó? Cuéntame. No, nada. Me estoy corriendo como una torta. Uy, qué torpe. Te he manchado. No, oficial Matute, no sea malita. Nosotros somos casi familia. La ley es la ley, caballero. Pero la familia es la familia, oficial. Soy sumo oficial. Mire, no voy a discutir con ustedes. Tengo propuestas muy interesantes. Por favor, revíselas y me dices cuál es la más conveniente. Tú tienes la última palabra. Gracias. 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 Gracias por ver el video.